¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es la más limpia? ¿Quién es la más enojona? ¿Quién es la más fresa? ¿Quién es la más peleonera? ¿Quién es la más sensible? ¿Quién es la más dramática? ¿Quién es la más llorona? ¿Quién es la más detallista? ¿Quién es la más amable? ¿Quién es la más amigable? ¿Quién es la más enojón? ¿Y por eso querían que jugar esta chingadera? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Cómo es con su puta madre? ¿Ya no van a vender cerveza? ¿Están pendejos o qué? ¡Con su puta madre! Ya llegó el correo Ya llegó el cheque de Trump Hijo de tu puta madre Ya se armó para las pichis caguamas De las niñas Tuyo Y el mío ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Tama de puro puto chile! ¿Qué traes? ¡Puro chile! ¡Me están mandando a mí! ¿Puro chile para topar? ¿Qué pasó? ¿No quieres qué haces? Sí, pero no me dieron Dime un pedacito ¿Quieres un pedacito? Ahí está A ver ahorita A ver un cabrón que está orgulloso de México De su bandera De su país Eso Vamos a ver un camarada Un paisa que anda ondeando su bandera Ahí está la muestra De gente que se siente orgullosa Ya México Una persona que se siente orgullosa de De su país A pesar de los pinches problemas De la economía Del pinche puto coronavirus Y la chingada Ahí está el paisita Miren Perrona que se mira Esa pinche chula de bandera Y con su puta madre Miren nomás Que obole Para el güey que no se siente orgulloso Ya será muy Muy sin sentimientos Cabrones Pero aquí estamos en Estados Unidos Y aquí está el pinche paisa Miren Tendiendo su puta chula de bandera Eso Dicen que si haces este reto Lo adivinan Vamos a ver si es cierto Ten No labras Ok ¿Cuánto es uno más uno? Dos Dos más dos Tres más tres Ya para qué tanto Tres más tres Seis Cuatro más cuatro Ocho Cinco más cinco Diez Seis más seis Oh my God Doce Siete más siete Catorce Ocho más ocho Ya la chingada Dicen que ves Dieciséis Ok Piensa en un vegetal Zanahoria Ábrelo Ábrelo Te volviste bruja la chingada Toma de brujería Toma Si lo adivinó Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta ¿A dónde? Afuera ¿Vamos afuera? ¿Qué? ¿Qué? Mis zapatos Les voy a dar la vuelta ¿Van a caminar? Vamos a dar la vuelta Que yo no quiero Te vamos A dar la vuelta afuera Ok Ah ¡Bah! Así no Ya Ya dimos la vuelta Vámonos Así no Mijo Tú dirías que Vieramos a dar la vuelta Aquí afuera Ya dimos Así no Aquí un truco Dicen que si le pones Sal arriba de la ketchup Ok Está fría todavía ¿Verdad? 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 Ok Llego en el mix Ya sabía Que iba a salir Con una chingadera ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Chingada Pues si me acabo de bañar Todavía me pongo Mis putas pechas Me da mucho asco Pasa de pinche seca Jorge ¿Quieres una cervecita? No Jorge de esta No Tampoco Gracias O una de estas Jorge No De veras Gracias O una de estas Jorge No De veras Gracias Yo aquí tengo una Jorge de esta Jorge de esta Jorge de esta Jorge de esta